Ayer como por sorpresa Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos nos revaloró su primer teaser trailer Así es, en esta ocasión Marvel se ha encargado de darnos por sorpresa lo que es el primer adelanto a su nueva película con la cual dará inicio en la parte del cine a la fase 4 Y en este caso nos dejamos con más dudas que respuestas con respecto a lo que sería la entrega de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Así que el día de hoy, en 3 minutos o menos, vamos a checar todas esas preguntas que realmente esperamos se solucione con respecto a este largometraje en cuanto a el universo cinematográfico de Marvel Yo soy Alex Escalante, no olvides darle like y suscribirse que esto está a punto de empezar La primera pregunta que tenemos en puerta es básicamente Trevor Así es, en cuanto a lo que fue la parte de Thor Dark World en su DVD Nos dejamos un pequeño adelanto o un pequeño vistazo con respecto a que el mandarín que vimos en Iron Man 3 no era el verdadero mandarín, sino que este se conjuntaba a Toyo tras las sombras y molesto porque su nombre fue utilizado de manera patética Este decidió tomar cartas en el asunto, pero realmente ¿Qué es lo que pasó con respecto a Trevor? ¿Y esto se verá abordado con respecto a Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos? Uno de los temas que también está muy a debatir es ¿Qué es lo que ha pasado en esos 10 años que le hice su padre a Shang-Chi que le dio para vivir su vida? El tráiler hace hincapié en esta parte en la cual tenemos que saber que durante 10 años Shang-Chi vivió una vida como civil y ahora posiblemente estará regresando para recurrir a venganza a trabajar para su padre y a darse cuenta de que está mal La diferencia con respecto a los 10 anillos del cómic y a los 10 anillos del universo cinematográfico de Marvel Así es, esta película literalmente se llama la leyenda de los 10 anillos en su título completo Lo cual nos deja con una incógnita Ya que los 10 anillos son objetos muy poderosos que igualmente rivalizan con parte de los objetos como las gemas del infinito el ojo de Agamotto en los cómics y bastantes objetos muy llamativos con respecto a lo que sería el universo Marvel en los cómics Así que sería algo interesante de ver cómo abordarían ya que el tráiler nos da un pequeño vistazo a lo que suponemos son los 10 anillos pero no podemos sacar conclusiones tan precipitadas La rivalidad con Iron Man Así es, otra de las cuestiones que es clave en los cómics es la rivalidad que existe entre el mandarín y Iron Man ya que el mandarín se encargó durante toda su vida de desarrollar tecnología que bien compite a la tecnología que es de industria Stark Si bien en el universo cinematográfico de Marvel estamos hartos de saber que todo tiene que ver con Tony No cabe recalcar que en este caso el mandarín sí es una pieza clave con respecto a Iron Man y a los Vengadores Así que sería interesante saber cómo es que inclusive se está moviendo esta parte con respecto a él mismo Otra de las incongruencias o bien de las dudas que tenemos con respecto a Shang-Chi es qué pasó durante los 5 años del blip Una de las cosas que más se debatió con Capitana Marvel fue que no sabíamos qué es lo que estaba haciendo durante todo lo que fue el universo Marvel Y si bien ahora sabemos que Shang-Chi se tomó 10 años no sabemos cronógicamente dónde estará ubicada esta película y bien cuáles fueron los efectos que tuvo él con el blip ¿Desapareció, se fue y esos 10 años que le dio el mandarín fueron los 10 años que transcurre todo Marvel? Estas son las dudas que básicamente tenemos con respecto a esta película y a esta nueva entrega cinematográfica de Marvel Así que ya lo sabes Hay muchas más preguntas que Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos pueden llegar a desatar Sin embargo, durante este nuevo tráiler esto es básicamente lo más llamativo y lo más importante ya que son como que los pequeños vistazos que tenemos con respecto a los cómics y bien situaciones que Marvel de una u otra manera nos ha dado a entender que como su universo va conectado habría que saber de qué manera Shang-Chi se conecta Y tú dime, ¿estás emocionado por este nuevo estreno y por regresar al cine después de tanto tiempo? Y ya que si bien las cosas van a transcurrir como hasta ahorita tenemos entendido que Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos llegará a cines el día 7 de junio Aún no se sabe si llegará a la par de la plataforma de streaming de Disney Plus pero sería algo interesante de ver con respecto a cómo manejarán estos extremos simultianos Así que ya lo sabes No te pierdas Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos solamente en cines y posiblemente en la plataforma de Disney Plus Por lo mientras, yo soy Alexis Calante Acompáñame a mí para más análisis de video y poder conocer más allá del cine